No hay nada, no hay nada, Victoria. Sí, sí, anda. Y anda, mamá, burro. Acuéstate y procura dormir. Eso es. Con cuidado. Vamos. Bueno, ese ya no creará más problemas. Y no es mal chico, pero... Buenas noches. Hasta mañana. Mac... Decían que te habías escapado. Yo sabía que no te marcharía sin mí. Te estaba esperando. Ahora podemos irnos, Mac. Me siento fuerte como un oso. ¡Oh, no! Mark. ¡Oh, no! Yo no me marcho sin ti, Mac. No podría dejarte en este estado. Tú vendrás conmigo. De acuerdo. De acuerdo. ¡Vamos! 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 ¡Gracias!